¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, vamos con el Duco, que hace mucho que lo tengo, o sea, me fui, como siempre, hace mucho que lo tengo olvidado de sus temas viejos. Me fui bien abajo al tema que sigue, ¿no? De que estuve reaccionando, estoy como yendo por ese lado, bien de abajo, para arriba. She don't give a foe. Interesante, para no decir la palabra F. Fitkea, así que vamos a ver qué onda esto. Siempre, en esta época, había audios interesantes y muy contundentes, así que ahí me... ¿Será de mueva también? La verdad que yo no lo sé, así que vamos, porque realmente estoy Maniheli. Hey, yeah. Oh, oh, she don't give a foe. Oh, she don't give a foe. Oh, she don't give a foe. Oh, oh. Sabe que la quiero, pero she don't give a foe. Quizás es el miedo, pero she don't give a foe. Quiere alguien con futuro, sin tanto cambio de humor. Quiere alguien con futuro, sin tanto cambio de humor. ¿Qué es lo que creo, pero she don't give a foe? Uh, she don't give a foe, baby, she don't give a foe. She don't give a foe, baby, she don't give a foe. She don't give a foe, baby, she don't give a foe. She don't give a foe, baby, she don't give a foe. en su voz, o sea, es como que hay un lamento, me pareció muy interesante y ya de entrada me chocó un montón el hecho de que, o sea, Duki ya sabemos que es un cantante como muy a corazón abierto, pero este es un Duki mostrando un poco más que sus sentimientos y es loco eso, y la base hasta ahora me parece muy interesante este hi-hat que va como... o sea, eso me encantó porque es algo que no había escuchado nunca, el bombo está muy bien, el tambor está bárbaro, tiene mucho reverb, sigamos porque lo paré muy muy temprano, pero realmente quería destacar eso, como el lamento de su voz, quiere alguien con futuro y no con tanto cambio de humor, o sea, es como muy muy fuerte a pesar de que está, o sea, uno capaz que lo pasa por alto, pero es una frase muy fuerte Soy un Junkie loco por su coca, aprovecha mis horas que son pocas cuando pasemos a puerta mi loca te vas a hacer la que nada de esto te importa y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa, deje de darle beso en la boca, quiero la reina en un 4 de copas caliente, Estoy caliente y estoy frío No se llena este vacío Que queremos ya salir al vi Mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena este vacío Que queremos Mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento Solo me la pueden sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz Mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira Como si estuvieran odiando a los nuestros Y veo tu cara que no te importa nada Como si hubiera nacido Ella es una diabla Me, me, me besa Después no me habla Noche de esos días sin palabras Ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla Me, me, me besa Después no me habla Noche de esos días sin palabras Ando perdido por culpa esa diabla A ver Uy que interesante la letra Me parece como También es como una dualidad Entre que la ama Y realmente se da cuenta que ella Que lo lastima un montón Y que él también la lastima de ella Me parece muy interesante eso ¿No? El hecho de que Su indiferencia Toda esa parte ¿No? Como diciendo No me das bola Y termino con otra Y no es lo que quiero hacer O sea Es loco eso Que ya ni quiero sacar la ropa O sea Quiero la reina En un 4 de copa O sea Que brutal Con que Con que Con que barras tan simples También él está describiendo Lo que siente Me parece muy interesante eso La La instrumental me encanta Me encanta Toda esta parte En donde dejaron Ahí La programación Teclados Ahí como Muy tranqui Muy melódico Y después Vuelve Como con este Con este Flow ¿No? Y también Cómo acompaña Ese hi-hat Me encanta Parece un O sea Me encanta Me parece muy interesante Vamos a ver Que anda queda baby she don't give a fuck she don't give a fuck baby she don't give a fuck no haga que vaya a buscarte te diga todo lo que siento baby no quiero frenarte ya no me alcanza el tiempo ya no es lo mismo que antes ahora mato por tu cuerpo ahora mato por tu cuerpo baby juro que no miento y si quieres dímelo diablo solo dímelo sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata los de los dos y si quieres dímelo diablo solo dímelo sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata los de los dos ên to love you por she don't give a fuck she don't give a fuck She don't give up, for she don't give up, for she don't give up, for... She don't give up, for... Qué interesante. me faltó interacción entre ellos me hubiese encantado eso porque creo que redaba para un último estribillo o toda esta parte final digamos que esta queda solo de que duke ahí le haga algunos o buscar un estribo o una manera de unir las voces me pareció como que cada uno con su parte y punto me gustó mucho esa alternativa al estribillo que va diciendo me gustó me pareció que está bueno que los dos tengan su estilo por más de que sea el mismo estribillo eso me pareció muy interesante y lo musical que es que a no también como con su estilo más cantado más estirando y más con esos coros atrás hay una parte que apareció el coro era muy lamento que me encantó me quedó tremendo eso yo capaz que hubiese variado un poco el beat o sea esa parte que yo siempre digo del hi-hat no está buenísima pero abusan de esa parte y hace que deje de estar buena no está bueno capaz que cuando explota no como como en cada barra de cada uno rápida dejar ese hi-hat y después buscar alguna alternativa de algún patrón como para que mantenga el mismo flow y la misma onda pero sea otro ritmo igualmente me parece que es un temazo y ellos dos eran seguramente eran muy jovencitos cuando sacaron esto y me parece que está tremendo y el duki me me hasta me emocionó un poco su parte porque está es más muy lamento la de que más cantada y pierde capaz que no digo que no lo que diga no no tiene sentimiento sino que la parte de duki es como más desgarradora desde su voz no toda esta parte que tira como toda de una y él se va quedando como sin aire es buenísima porque es como muy se va quedando ahí me encanta así que era tremendo tremendo tema de duki si les gustó de like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme a instagram nacho la huerta ahí estoy subiendo un poquito más del contenido día a día historias preguntas y respuestas algún que otro vivo un poquito de todo ahí me pueden escribir al dm para hablar conmigo para pedirme temas si tienen ganas de que siga con estos temas viejos ya sea de duki de quea de neopistea de quien quieran de todo lo que es la movida argentina me lo dejan en los comentarios así que lo voy a tener en cuenta como para ir haciendo no una sección pero ir también descubriendo todo lo viejo de ellos que me parece interesante por supuesto que suscríbase a este canal que hay mucha gente que ve los vídeos que está suscripta para ustedes es un clic para mí es un montón para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima